¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Aquí en este segmento de Yadira Marte, una manera diferente de hacer política. Y en el día de hoy tenemos al señor Dr. José Simé. Dr. José Simé, ¿cómo está usted? Estamos bien. Gracias por invitarme nueva vez a tu programa. Señores, señores, entramos en materia de una. Nosotros no vamos a ir a lo práctico, porque eso es un tema de por qué el país no funciona, una manera distinta de hacer política. Doctor, desde el punto de vista diplomático, vamos a poner, ¿por qué los consulados, los embajadores, los cuerpos diplomáticos de este país no funcionan? Especialmente la gente, por ejemplo, que está en Nueva York, en Frankfurt, se queja que cuando va a solicitar un acto de nacimiento, un pasaporte, nunca hay nadie, nadie le responde. ¿A qué se debe eso, doctor? Mira, Yadira, hablar de diplomacia, hablar de diplomacia en este país es como hablar de plomería pasial. Y te voy a decir por qué. Trujillo, que era una persona que hizo un octavo curso, dijo, cuando un país no tiene un buen ejército, tiene que valerse de su diplomacia para que pueda desarrollarse. Entonces, ¿qué sucede? Que en la República Dominicana hay dos clases de diplomáticos, diplomático a la y de la. El diplomático a la carrera y el diplomático de carrera. El diplomático a la carrera es el diplomático que salcochan en 90 días en la cancillería. ¿Y por qué en 90 días, José? ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, porque cuando el presidente le da el dedo a una persona y dice, tú eres embajadora en Taiwán, tú eres embajador en Nueva York, tú eres embajador extraordinario y plenipotenciario en Cuba, tú eres cónsul general en Panamá. Con el dedo, personas que no tienen un ápice de conocimiento de lo que es la diplomacia y las relaciones internacionales, no saben lo que es un cuerpo diplomático, no saben lo que es un cuerpo consular, no saben lo que es un cónsul general, lo que es un vicecónsul, lo que es un cónsul honorario, no saben lo que es un primer secretario, segundo secretario, encargado de negocio, encargado de negocio ad hoc, encargado de negocio ad interin. ¿Cómo es el negocio ad hoc y ad interin? Sí, ad interin. El encargado de negocio ad hoc es un encargado de negocio permanente. El encargado de negocio de un cuerpo diplomático ad interin es un encargado de negocio temporal, es lo que llega el encargado de negocio permanente. Embajador concurrente. ¿Qué es un embajador concurrente? Un embajador concurrente es una persona que puede ser embajador en tres sitios al mismo tiempo. Ya, sí, porque concurre. Que concurre, exacto. Puede ser embajador en Nueva York, en Canadá y en México porque hacen fronteras. Se puede trasladar vía terrestre, exacto. Puede ser embajador concurrente. Entonces, aquí no manejan el ámbito diplomático. Entonces, ¿por eso el dominicano pasa tanto trabajo cuando va a...? Por ejemplo, mira, ahora mismo tú vas a buscar un poder consular al consulado dominicano en Nueva York. Tienes que pagar 300 dólares. Ellos te... Si tú vas a buscar uno y yo voy a buscar otro con el mismo objetivo, no nos ponen a los dos en uno solo, sino que te hacen uno a ti y otro a mí para cobrarnos 300 y 300. Era como la factura consular. La factura consular anteriormente, si tú traías 10 carros, tú tienes que hacer una factura consular a cada caja para cobrártela. En vez de ponerlo 10 carros en una sola factura, eso es lo de continuaron, lo de fasaron. No, porque tú sabes que a través de esto te andas que andas para jugar. Entonces, todas las personas de este país que lo nombran embajador o consul, lo que entienden es que lo mandan a hacerse rico en el exterior. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros desde esta plataforma de cambiando una manera distinta de hacer política resolver ese problema? Mira, en el año 2000, 2002, yo hice una propuesta de modificación a la ley orgánica 314 del 6 de julio de 1964, que es la ley que rige la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores o el Ministerio de Relaciones Exteriores. Yo hice la propuesta de modificación a esa ley porque era una ley funesta, una ley de fasada, que decía que podrán ser diplomáticos todas las personas mayores de 25 años en pleno goce de su ejercicio civiles y políticos. Ya, o sea, un limpia bota, una persona limpia bota, no es por denigrarlo, que sea dominicano, que esté en goce de su pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, puede ser diplomático. Un carbonero puede ser diplomático, puede ser embajador. Entonces, ¿qué yo hice? Yo hice una propuesta de modificación. En la propuesta de modificación que yo hice, de 250 páginas, le incluí que debe de hablar inglés, porque es un idioma comercial universal. Debe de hablar francés, mínimo cuatro idiomas. Yo hablo nueve idiomas. ¿Me está entendiendo? Yo hablo nueve idiomas, incluyendo el árabe, un poco de chino y el japonés, el alemán. Y los idiomas comerciales. Y el inglés, ¿tú sabes? Entonces, no porque ahorita dicen, pero él no sabe ningún idioma, hizo la propuesta. No, yo lo nueve. ¿Entiendes? Hice la propuesta de modificación. Entonces, el ámbito diplomático en este país es un ámbito muy relajado. Los relajan todos los presidentes. Y muy costoso. Y muy costoso, porque a mí me dijo una persona aquí que él era embajador, abscrito a la cancillería. Digo, ¿cómo funciona eso? ¿Y cuánto ganaba ese? 10 mil dólares. ¿Y él era un canciller? Embajador, abscrito a la cancillería. ¿Por embajador de dónde? ¿En la luna? Tú eres embajador en la luna. Entonces, en la diplomacia aquí, el país. ¿Y qué hacía esa gente ante aquí en el país? Lo que era abogado, pero ni siquiera ejercía. Eso era una botella que él tenía porque me lo confesó a mí. Entonces, ¿cómo se puede cambiar un país? Si las personas, por ejemplo, que se acerquen a ti o a mí, que quieran estar en esta nueva forma de hacer política, se acercan a nosotros y nos dicen, mira, yo quiero ayudarte a hacer política, pero si ustedes ganan, nosotros lo que queremos es que ustedes me den un puesto en España, o me den un puesto en Frankfurt, o me den un puesto en Nueva York, porque yo lo que quiero es irme de la República Dominicana, cobrar 30 mil o 40 mil dólares y estar por allá ya echándome los frescos. Bueno, sí. Y de esa es la manera como te podemos apoyar en la candidatura. Señores, esto es lo que se da en el día a día de los partidos tradicionales en este país. Y eso es lo que queremos eliminar. Si esa persona estudió diplomacia y relaciones internacionales, se puede colocar en una posición de cónsul, vicecónsul, ¿verdad? Embajador, se puede colocar en un cuerpo diplomático consular, si estudió diplomacia y relaciones internacionales. Pero no me vayas tú a coger, como decía Balaguer, que ponía en la CDE un agrónomo. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, la persona que reclama una posición dentro del Estado tiene que tener la preparación. Debe estar acorde con el puesto que va a desempeñar, tiene que estar preparado. Yo soy abogado y yo no puedo decir que yo quiero ser procurador fiscal de la República sin ser abogado. Exactamente. Porque eso sería un absurdo. O yo puedo decir, bueno, yo quiero tomar un segmento del país para administrar los recursos de manera correcta si yo no estudié administración, si yo no sé cómo se maneja una empresa, que prácticamente un Estado, eso es lo que es, es una empresa que maneja finanzas, activos, pasivos, préstamos, intereses. O sea, tiene que haber algo acorde. Este es un país que no son lo que están y están lo que son. Aquí ponen gente a desempeñar funciones que no son competentes para ellos. Tienen una persona, por ejemplo, que tiene 25 años desempeñando una función y lo hace bien. Entonces, llega un partido político nuevo, saca ese y pone al amiguito que no sabe de nada con la mano en la cabeza. Entonces, el país se atrasa. Que es lo que hemos visto ahora mismo con algunas instituciones aquí que tenían cierto nivel de funcionabilidad, que al PRM tomar esta posición, entonces esto ha ido en reversa. Correcto. Si tú agarras cierto poder en el país, entonces tú dices, pero caramba, aquella esquina funcionaba. Ahí había gente que tenían, no sé, 30, 20 años, que son cosas técnicas, operativas, que tú tienes que realmente, tú no puedes agarrar y mover a una gente de aquí, de allá, de ahora para ahorita, porque tú vas a generar un problema. Entonces, hay un asunto que la población no termina de entender. Ok, hicimos política para este grupo de personas y entonces le ayudamos a que ganaran. Y ahora están todas esas personas en los puestos. Vamos a hacer una pregunta. Si hay una persona que tiene 30 años en una posición que tiene que ver con códigos arancelarios en aduana, ¿cómo tú que viniste, ayudaste a la política, te van a poner en ese puesto porque tú hiciste campaña para esa persona? Se atrasa al país. Va a haber problema. Y eso es lo que vemos cada cuatro años, vemos el mismo desastre. Entonces, ¿qué es lo que se debe proponer? Óyete, si tú lo que sabes es limpiar los pisos bien y hacer el café bien, te vamos a poner en el lugar donde tú mejor puedas desempeñar esa función, no en la que tú quieras. Porque si tú lo que sabes es de telecomunicaciones, de redes sociales, de digitación, no puedo, no puedo bajo ninguna circunstancia tomar ese proceso de digitalización y ponerte a ti como el auditor contable de la cámara de cuentas. Eso es imposible. Entonces, aquí la gente quiere los puestos por los beneficios. Aquí hay que empezar a reducir todos esos costos exagerados porque aquí hay un problema. Aquí tenemos funcionarios que ganan más que el presidente de la república. Nadie en este país puede ganar más dinero que el presidente de la república, pero tampoco aquí hay sustitutos para eso. Por ejemplo, ¿qué plan de contingencia hay aquí? Si el señor del Banco Central le da una sirimba, ¿quién lo va a sustituir? Porque eso es de batuta y constitución aquí. Aquí hay puestos que no hay nadie que sustituya ese puesto porque las personas no están preparadas para eso. Y hay personas preparadas, pero que no le dan la oportunidad. Exacto. Y yo te lo digo por mí. Yo te lo digo por mí. Yo tengo dos licenciaturas, graduado sumaculado, demanaculado, tengo maestría, tengo doctorado, hablo inglés, hablo francés, hablo italiano, hablo creó, hablo portugués, árabe, chino, japonés y alemán. Y a mí nunca me han dado la oportunidad en este país. Tengo 14 diplomados en el área. Tengo una ingeniería naval. A mí nadie me ha dado oportunidad en este país. Yo siempre he estado en mi casa, viviendo de mi ejercicio del derecho como profesional. No, a ti te pueden calificar como un loco. Exactamente. La persona que estudia mucho en este país, tiene mucha preparación, es categorizado socialmente e institucionalmente como un loco. Porque en el único país que no se aprecian las habilidades educativas y la inteligencia de las personas es en la República Dominicana. Mira, yo ya estudié en Argelia, estudié en Cuba, estudié en Estados Unidos, estudié aquí. Y a mí nunca nadie me ha llamado ni me ha dicho, mira, tú no eres experto en diplomacia, tú tienes un Ph.D. en diplomacia. Tú eres doctor en Derecho, tú hablas inglés, hablas francés, tú puedes trabajar en turismo. Nunca nadie me ha ocupado. Y a mí me da lo mismo, tú me entiendes. Pero sí veo, sí veo, ojo, que sí veo gente en los medios de comunicación que quieren infiltrarse en la sociedad, que son lavadores de dinero de otra gente, que no tienen un nivel académico, que conocen la boca redonda porque no han visto la boca en una botella. Sí, aquí hay gente así que están en los medios de comunicación tratando de destruir moralmente a personas que tienen moral y diciendo que son personas vulgares, que son personas no sé qué, pero siempre vemos y siempre vemos a los demás y le decimos que ellos son lo que somos nosotros mismos por dentro. Entonces, eso es lo que yo veo aquí, muchas personas que no tienen ningún nivel académico, ninguno, y se han querido infiltrar en la sociedad, pero hay algo que lo delata. El vocabulario y el comportamiento. Si usted no es educado, usted no tiene vocabulario, no tiene comportamiento. Esas son las dos cosas que delatan a un impostor. Ajá, exactamente. Entonces, nada, aquí nosotros vamos a concluir en esta parte esperando que puedan seguir compartiendo esta información y recuerde que esta es una manera diferente de hacer política. Muchísimas gracias nuevamente al doctor Simé que lo vamos a tener por aquí de manera recurrente y esperando que ustedes compartan esta información y que puedan entender cómo es la manera diferente de hacer política. Yadira Marte, bye.